A 18 años del hallazgo del archivo del terror, los encargados del lugar señalaron estar conformes con los logros adquiridos, sobre todo al digitalizar casi todos los documentos hallados y dotar de una nueva infraestructura para el funcionamiento del local, permitiendo un mejor servicio y el mantenimiento de los documentos. Sostuvieron que los archivos hallados sirvieron para que varias víctimas de la dictadura accedan al resarcimiento económico. Estos 18 años del primer hallazgo de los archivos de la dictadura lo recibimos con mucha satisfacción y por sobre todas las cosas con mucha madurez. Estamos creciendo, decía esta mañana, yo estamos cumpliendo 18 años, somos adultos, pero sin embargo falta mucho camino por recorrer porque tenemos que hacer un trabajo conjunto con otras instituciones a fin de que los jóvenes de hoy conozcan esta etapa difícil, dura, de dictadura y llegar a todos los puntos del país. En la ciudad de Villarrica fue inaugurado un paseo que cuenta con los documentos del archivo con el fin de que una mayor cantidad de personas conozcan de la existencia del archivo del terror. Gracias por ver el video.